Música Buenas, hermosas Pimpollins, son Gigi, Gamer Galega En esta ocasión traemos el capítulo 13 de Alphalete Fishes Bueno, la verdad es que como podéis comprobar Estos últimos días he estado demasiado liada Y no he podido traeros mayormente nada Absolutamente ningún capítulo, ninguna serie Y encima me he dado cuenta, he conseguido farmear algunos diamantes de la nueva serie Que ha, digo serie, bueno, novela visual que ha traído genios Fugitive, guau, ¿cómo se pronunciaba? El inglés se me da fatal, Pimpollins Y es que era Fijilet Desires Creo que se pronunciaba Y bueno, la verdad es que está bastante interesante Empieza desde un principio con bastante salseo y movidas Bueno, problemas Así que está muy bien Os la recomiendo Si acaso no tenéis un poquito de tiempo Sabéis que siempre en los vídeos dejo un enlace en la descripción del juego Para que lo probéis si queréis Y bueno, en este caso también La verdad es que no acabo de recordar ¿Cómo nos quedó? Ay, ¿cómo que no? Eva, vimos la transformación de nuestro adorable Eva en angelito ¿Por qué se me había olvidado Pimpollins? Ay, qué tontita que soy La verdad es que si ya hemos visto a los tres chicos Bueno, a los tres más a Zeruel Como ángeles Se me olvidó dejarlo en la descripción Pero si queréis os dejo el montaje de imagen de ángel de Eva Que bueno, lo hago mayormente para las entradas de los vídeos Pero si queréis La verdad es que de los cuatro angelitos que hay A Zeruel lo cuento Que me cae fatal Pues Eva sigue siendo muy preferida Bueno, digo que me cae fatal Pero es que Zeruel tiene algo Que me recuerda demasiado a Sheffield Y eso me gusta La verdad es que los chicos malos siempre acaban terminando por llamarte la atención Aunque al final pues no te gusta y tal Pero quieras que no Por lo menos en mi caso Sí me atrae por eso La verdad es que su pelo hay todo largo Ondeando al viento Esa cara de mala leche Qué pena que no tenga ruta Ay, me recuerda Una de las primeras historias que subí al canal ¿Cuál era? Ah, sí My Devil No Ay, iba de demonios Y encima aparecía Gabriel Que era un ángel Y también me gustaba Gabriel Pero era el malo Es un poco como esta Así que bueno Ya no nos vamos a liar más Y antes de empezar Como siempre os digo Que si os gusta el vídeo Dar like Y compartir Y suscribiros Y activar la campanita Para recibir notificaciones De los siguientes vídeos que suba Y os invito como siempre A seguirme por redes sociales Mipollins Que están desplegando En la descripción Debajo del vídeo Facebook, Twitter E Instagram Y también si queréis Un enlace permanente De invitación Para el canal de Discord Por si queréis pasar el rato La verdad es que está Bastante entretenido Digo eso Pero es que hay veces Que también salen temas Un poco troles Y bueno También está el bot De Gamerchan 2 Que avisa siempre De los vídeos que subo Así que es una buena opción Si acaso no confiáis del todo En Youtube Que yo ya no lo hago Ha perdido mi confianza Para los directos Y para las notificaciones Puede que para los vídeos Como ahora Si quieres ver un vídeo Y tal Bien Pero si está siguiendo Un canal No suele avisar Bien De los vídeos Cuando son subidos O de las emisiones En directo O incluso una programación De emisión en directo Tampoco suele avisar Así que estoy un poco triste Con Youtube Me ha traicionado Me ha puteado bastante La verdad Y bueno Decir que este Creo que ya es El penúltimo capítulo Y ya serían los finales Por eso quería intentar hacer Si puedo Empezar a subir Los capítulos De la nueva historia De Genius Y terminar esta Y bueno Continuar con las que He dejado un poco A mitad Pues bueno Mayormente porque Me encantan los ángeles Y esta historia Pues la he priorizado Muchas veces Es por esa razón Porque tiene Un hermoso ángel Llamado Eva Lo siento Ay pues bueno Vamos a continuar Y vamos a ver Que sucede En este capítulo 13 Vamos allá Pimpollins He tenido un día agotador Dos exámenes Y la entrega De un proyecto Todo lo que quiero Es una ducha Comida y cama Me desnudo Y me meto en la ducha Abro los grifos Y me quedo Con ellos en la mano Mierda El agua corre Por todas partes Me las arreglo Para cerrar la cañería Principal del agua Pero ahora ¿Dónde me voy a duchar? Vi a Time llegar Cuando llegué a casa ¿Puedo confiar en él? Aunque Noe y Eva No confían en él Siento que yo sí puedo Después de todo Time es el que Ha estado allí Cada vez que necesitaba Alguien que me salvara Solo tengo que dar Un salto de fe Le llamo por teléfono Hola Gongalega ¿Qué pasa? No te lo vas a creer Pero los dos grifos De mi ducha Se han estropeado Soy un ángel No un fontanero Lo siento Ay Dios mío Pues que me imagino Hay Time ahí Con cara de ¿En serio estás diciendo Que te arregle Los grifos? ¿Qué hago? Reírse o decirle Que en realidad Necesitas un ángel Reírse ¿Ha hecho gracia? Puede que a vosotros no La verdad A mí me hace demasiada gracia Soy de risa fácil Bueno Depende Hay algunos chistes Que no los pillo Pero este sí me ha hecho gracia Venga va Me río No te estoy llamando Para que vengas a arreglarlo Bien Porque no querría Decirte que no ¿Hay alguna posibilidad De que pueda ir A usar tu ducha? He tenido un día agotador Claro Veme a mi casa Voy con todas mis cosas De baño Incluso mi pijama ¡Uh! Me salvas la vida No es nada Te debo una Me aseguraré De recordarlo Me río Y voy al baño ¡Uy! Es igual, ¿eh? Me ducho Y salgo en pijama Time está en la cocina Todo terminado Ya me voy Que tengas buena noche Que tengas buena noche Te veré mañana Sale corriendo de la cocina Pero me bloquea el paso ¿Sabes? He cocinado bastante Para la cena ¿Podrías tentarte Para que te quedes Y comas conmigo? Sonríe ¿Cómo podría decir Que no a esa hermosa sonrisa? Me muero de hambre Y esa comida Huele divinamente Genial Está casi lista De acuerdo Déjame que lleve esto A mi casa Y vuelvo enseguida Es Aquí estaré Me voy Pero estoy de vuelta Casi de inmediato Time me alza la vista ¿Te has dejado algo? No te lo vas a creer Pero me he dejado Las llaves dentro Del apartamento No me di cuenta De que la cerradura Estaba echada Cerré la puerta Y mis llaves están dentro Me tumbo en el sofá ¿Podría salir mal Algo más esta noche? Y estoy tan cansada Time se sienta a mi lado ¿Cuándo llega Este fight a casa? Mañana Se ha ido a casa De sus padres Time me toma la mano Y me besa No es problema Puedes dormir aquí ¿Dormir aquí? ¿Sabes, Time? Las cosas Se están poniendo Un poco Un poco ¿Qué? Románticas Entre nosotros ¿Qué le digo? Algo por el estilo ¿No lo has notado? Venga va Algo por el estilo ¿Eso es malo? Aún no lo he decidido Pero significa Que dormir aquí Es un poco Peligroso ¿No te fíes De lo que no te vayas A De que no te vayas A balanzar sobre mí? Me río No, en serio ¿Puedes dormir aquí? ¿Dormirás en el dormitorio? No me ofenderé Si cierras la puerta Yo dormiré en el sofá Es muy cómodo ¿En serio? Sí Le abrazo Es genial Si eso es lo que consigo Cuando te dejo Quedarte a dormir Podría robarte Las llaves Y tirarlas al mar Agito el dedo Hacia él Más te vale Que no Es broma Solo es una broma Está bien Dormiré aquí Gracias, Time Déjame preparar La cena Antes de que se queme Se va a la cocina Y le sigo Es tan dulce Cocina para mí Y me salva Cuando me quedo Fuera de casa O lisqueo el aire ¿Qué has cocinado? Pollo al horno Patatas asadas Y espárragos ¡Niam! Nos sentamos a la mesa No te emociones demasiado Hasta que lo pruebes El olor ya me dice Que es genial Nada más probarlo Compruebo Que está realmente bueno ¿Dónde aprende Un ángel a cocinar? Time se ríe Nosotros también Necesitamos comer Terminamos de comer Y aunque la compañía Es buena Mis ojos apenas Pueden mantenerse abiertos Vale Me se han liado Aquí se supone Que no es la lectura De Time Oh Petit Lo siento Time Me quedé hasta tarde Estudiando Y luego el primer examen Fue a las siete y media De la mañana Estoy agotada No te disculpes Se pone de pie Déjame mostrarte el dormitorio Me río Creo que me oriento bien Le beso en la mejilla Buenas noches Time Gracias por la comida Buenas noches Gangalega Me voy a la cama Le oigo lavar los platos Y tararear con la radio Pero aún en unos minutos Me quedo dormida De repente me despierto ¿Qué ha sido ese ruido? Veo algo destellear Por la ventana del dormitorio ¿Irá una ala blanca? ¿O no? ¿Seruel ha venido A atraparme? Salgo corriendo Hacia Time En el sofá Le sacudo Y le despierto Me ve la cara Se siente a mi lado Se siente a mi lado Y me toma la mano No he visto nada Pero eso no significa Que no hubiese nadie Tal vez fue un sueño O me lo imaginé Me arrastra a sus brazos Me arrastra a sus brazos No digo que no estuviera allí No dudes de ti misma Con Cérul es mejor Ser demasiado cauteloso Te lo aseguro ¿Por qué no duermes conmigo en el sofá? Estoy entre sus brazos Y me siento muy segura Como si nada en el mundo Pudiera hacerme daño Sostiene mi mejilla con la mano Se siente genial ¿Pero puedo dormir en el sofá con él? Pero tengo miedo de volver al dormitorio ¿Qué hago? Perdón, perdón Es que siempre me hacen gracia estas preguntitas Sacudir la cabeza y volver al dormitorio O acostarse junto a él en el sofá Y acujucarse Obvio que vamos a elegir la segunda Si tenemos diamantes Y los tengo Así que vamos a ver Ay, Dios mío, Chaimp Me tomo en el sofá Se acuesta a mi lado y abre los brazos Me arrastro hacia él Me atrae hacia él Estaba más asustada de lo que pensaba Nadie te hará daño mientras yo esté aquí Te lo prometo Me encanta la sensación de sus brazos Me hace sentir tan especial No lo sabes, ¿no? Eres la mujer más especial del mundo Ninguna otra mujer se acerca Le sonrío Me besa suavemente en los labios Mi corazón se acelera Debo tener cuidado Ahora sé que mis sentimientos por Chaimp son muy fuertes Podríamos perder el control Me besa con más pasión Me sujeta la cabeza por detrás Y yo le dejo hacerlo El beso se alarga y profundiza Recobre cada parte de mi cuerpo Se siente increíble Pero aún así retrocedo ¿No te gustan mis besos? Ese no es el problema Me gustan demasiado Él sonríe Y luego acaricia suavemente mi mejilla Nunca permitiría que las cosas fueran demasiado lejos Tal vez me gustaría que lo hicieran Mueve sus manos por mi espalda hasta mi cintura Me acerca más a él No puedo contenerme Le beso profundamente Se siente tan bien Me doy la vuelta en sus brazos Y le doy la espalda A cubucarse Me acerco a él Y nos abrazamos mientras nos dormimos ¡Hostia! Vale Quiero ver a Eva así Lo siento Es lo único en lo que pienso Vale Tranquilidad Pimpollins Tranquilidad Muy bien A ver Preparo el café Chime sale de la ducha sin camiseta Sí Fue algo que vi a primera vista Vale Vale Me veo el tatuaje de su pecho La verdad es que no me había fijado Venga el tatuaje Ay venga va vamos ¿Qué es eso? Es una muestra de culpa Me la grabaron como castigo Y como recordatorio Le paso la mano por encima El diseño está ligeramente levantado de su piel Debe de haber sido doloroso de conseguir ¿Castigo por qué? Chime se reajusta la ropa para cubrir la marca Va a la cocina a tomar café Está ignorando la pregunta Dime ¿Castigo por qué? De acuerdo Mira hacia abajo mientras habla Por salvar a alguien ¿Qué? ¿Por qué te castigaron por salvar a alguien? Porque debía morir De repente recuerdo lo que dijo Noe Lo más doloroso para un ángel de la guarda Es ver morir a su ser humano Por morir porque ha llegado su hora Abrazo a Chime Lo siento mucho Chime No pasa nada Se aleja de mí Veo que la conversación le ha molestado Quería hacer más preguntas Pero decidí no hacerlo Miro la hora Voy a llegar tarde a clase Recogí mi mochila ¿Vas a estar bien? Voy a estar bien Le beso la mejilla y me voy Veo a Eva sentada en una mesa afuera Me acerco Hola Me agacho y le beso la mejilla Está comiendo un trozo de tarta de queso Cómo no Ay Dios que dulces Eva ¿El postre antes del almuerzo? ¿Por qué ser un adulto si no puedes inventar nuevas reglas? Ay qué mono Me río Eva siempre me pone de buen humor La verdad es que sí He estado preocupada por Chai todo el día Y por Seruel Puñetero Seruel Me siento y pedimos comida Un hermoso día para almorzar con una hermosa mujer Ay Me da la mano Empiezo a pensar que las cosas se están complicando demasiado Me estoy enamorando de estos tres ángeles Eva Solo Eva Vale Es una locura ¿Cómo estás Gangualega? Me suena el teléfono Eso era vibración pero bueno Hola Shepard ¿Encontraste un lugar para dormir anoche? Sí, he dormido en casa de Chaim ¿Crees que te dejará dormir allí otra vez esta noche? No volveré hasta mañana Me siento fatal No te preocupes, está todo controlado Cuervo y Eva me mira ¿Dormiste en casa de Chaim anoche? Se nos pone celoso ¿Qué le digo? No es lo que estás pensando No tenía dónde ir No tenía dónde ir Vivo en la misma planta que tú Era tarde y vive justo al lado Todo era un desastre La ducha se me estropeó Me dejé las llaves dentro Te estás justificando demasiado Haces parecer que pasó algo entre vosotros Eva, por favor, no te pongas celoso No puedo detener lo que siento Estoy celoso, sí Me preocupo mucho por ti Pero más que eso, temo por ti Tienes que tener cuidado con Chaim Aunque Eva y Noe me digan esto Mi corazón no cree que sea verdad ¿No prometió Chaim mantenerme a salvo? ¿Cómo puede ser el mismo que dice que quiere hacerme daño? Le doy la mano Sabes que me importa mucho, Eva Y estoy teniendo cuidado Te creo Creo que crees que Chaim es un peligro para mí El único problema es que yo no lo creo Chaim abre la puerta y me sonríe Entra, vagabunda Se agacha y me besa la mejilla Gracias de nuevo por esto Esta noche he comprado pizza Así que al menos no tendrás que darme de comer Comemos la pizza y hablamos de nuestro día No menciono a Eva Se está haciendo tarde Nos las arreglamos para comportarnos anoche ¿Crees que los dos podemos dormir en la cama? Todavía estoy un poco nerviosa por lo que pasó Y lo que pensé que vi por la ventana anoche Y conseguimos comportarnos anoche Estoy segura de que estaremos bien Yo lo dudo Pero bueno ¿Estás despierto? Sí Eva me dijo algo y no paro de darle vueltas Dime Dijo que todo se decidirá el último día La cara de Chaim cambia Está enfadado ¡Qué tonterías! Está tratando de confundirte De alejarte de mí No lo entiendo No te No le hagas canso a la No le hagas No te hagas la tonta Es muy obvio que Eva te ama Parece que tú también estás enamorada Veo que está enfadado No quiero que vaya más Le doy la espalda Voy a volver a dormir Está quieto y callado por un minuto Luego grita de dolor Me siento en la cama y lo miro ¿Qué pasa Chaim? ¿Qué está pasando? Enciendo la luz Se está agarrando el pecho Está luchando por respirar ¿Qué pasa? Le subo la camisa Y su grabada está de un color rojo brillante y arde Salto hacia atrás ¡Tengo miedo! ¡Se está muriendo! Voy a quedarme quieta y ver a Chaim morir ¿Qué hago? No hago nada Son cosas celestiales ¿Qué opción más cabrona? Ni de broma Cuidar de él, obvio En serio es opción Chaim, espera Voy a ayudarte Voy corriendo a la cocina Voy a buscar hielo Lo envuelvo en un paño Y vuelvo con Chaim Lo pongo sobre su grabado Sujeta esto Voy corriendo al baño Busco en el botiquín Encuentro analgésicos Me apresuro a volver al dormitorio con un poco de agua Tranquila, pronto pasará Trágate esto Toma las pastillas y bebe el agua Se agarra el pecho dolorido Presiono el hielo contra su tatuaje Estoy muy preocupada Oh, cariño Siento mucho ser la causa de esto Está sufriendo mucho Lo mezo en mis brazos Le acaricio la cara Está bien, cariño Está bien Eres muy buena conmigo Yo soy malo Pero tú No, no digas eso Tú eres bueno Veo que el dolor está disminuyendo Respira con dificultad Lo abrazo Le froto la espalda Pronto su cuerpo se relaja Eres muy buena conmigo ¿Qué? Me salvaste la vida Y ahora sufres Tú eres el bueno Me acuesto a su lado Lo tomo de mis brazos Y le beso la frente Siempre te he amado Y sé que siempre lo haré Le beso en los labios Lo tengo en mis brazos La batalla con el dolor Ha sido demasiado En unos momentos está dormido Poco después Yo también estoy dormida En medio de la noche Me despierta un silbido Tengo miedo Así que abro los ojos Solo un poquito ¡Es Eva! Ay, Eva ¿Qué haces aquí? Está en el dormitorio de Chime ¿Qué es lo que quiere? Finjo que duermo Chime se mueve Para poner su brazo Alrededor de mí Justo cuando su brazo Está a punto de rodearme Eva lo aleja con fuerza No matarás a Gangalega Chime No si puedo evitarlo Chime se despierta Y se pone de pie al instante Me mira Pero sigo fingiendo Que duermo No quiero matarla, Eva Amo a Gangalega Y cualquiera Que intente hacerle daño Sufrirá las consecuencias Oye, Eva Tus lealtades han cambiado No me importa Si desapareces Para siempre No lucharé Para salv... Yo no lucharé Para salvarte Cuando llegue el momento Debes saber Que mi lealtad Está con una persona Gangalega Eva desaparece tan rápido Como aparece Chime vuelve a la cama Y yo me acuesto Sin moverme ¿Qué significa eso? ¿Por qué desapareció? Te desaparecería Chime Entonces algo me viene a la mente Chime dijo que el grabado De su pecho Era un castigo Pero también un recordatorio ¿Un recordatorio de qué? Tenía forma de reloj Es verdad ¿Por qué Eva cree Que Chime quiere matarme? ¿Por qué va a desaparecer Chime? Las respuestas A estas preguntas Están a la vuelta De la esquina Pero solo Si sigues leyendo Y hasta aquí El capítulo 3 de Pimpollins La verdad es que Lo que dice Eva Me hace dudar demasiado Y estoy un poco preocupada Por la pobre protagonista Que tiene demasiada confianza En Chime Y realmente Si es como dice Eva ¿Por qué quería matar A la protagonista? Si se supone Que parece ser que Esto es lo que yo entiendo Que Chime tiene la marca Tenía forma de reloj Tengo que mirarla después Dejaré la imagen de Chime En la pantallita En plan al final Es decir Esto lo estaréis viendo Con Chime Ligeramente desnudito Porque soy bastante mala Ay Dios Soy así En el Velasting Alchemist También lo hice Con Iris La hermana de Allen Y me gustó eso Aunque Me daba un poco De yuyu mirarla Pero bueno Con Chime Es más de mirar Es más visible Más interesante De observar Y bueno Creo que tiene forma de reloj Así que por eso Dicen el último día Porque Tiene un límite Parece ser Que hay un límite El problema es Chime Tiene que matar A la protagonista O Cuando llegue El límite Morirá Automáticamente Sigo estando Preocupada Espero que Zeruel no haga nada Ya es lo que me faltaba Entonces Si ahora Eva Y Noe Está con la protagonista Significa que Si Chime Intenta matarla Eva y Noe Irán a ayudarla Y encima Tiene el brazalete Que le da poderes En plan Supergirl Mmm Yo no sé Pero estoy un poco Preocupada Por lo que va a pasar Así que bueno Espero que veamos El siguiente capítulo El 14 Y si acaso Hay dudas Del primer final Que voy a subir Sí o sí Va a ser el de Eva Lo siento Sea mal o bueno Va a ser el que suba ¿Y por qué? Porque me encanta Eva Es un salsete Hombre Joder Encima le encanta El dulce Como a mí Ay es que a mí Me encanta el chocolate ¿Qué le voy a hacer Pimpolín? Sí bueno Como siempre Espero que os haya gustado Ya me dejaréis En los comentarios Que pensáis Sobre estas escenas La verdad es que Las opciones Me refiero a que te dan La opción de diamantes Y la opción gratis Y la opción gratis Siempre me parece Un mojón Me parece demasiado mala ¿Por qué no ponen Algo mejor? Es en plan de O coger la opción De diamantes Si tienes diamantes Y si no tienes Pues te quedas Con las ganas Y coger la que No es tan buena Bueno no es que no sea Tan buena Es que no es nada Buena en comparación La de ayudar O no ayudar A Chime No ayudar Son problemas El estrés Sí sí Vamos a dejarlo sufrir Y nos quedamos al lado Mientras sufre ¿En serio? No No la veo Lo siento Pero no Lo siento Genius Pero esa opción Me ha parecido Muy muy mala Son problemas celestiales Déjalo sufrir Ay Dios mío Puede que lo esté sacando Un poquito de sitio Pero no Me pareció demasiado dolorosa Mirad que he estado Observando las opciones Alternativas Durante un tiempo Ya veis En el canal He subido Varios Varios Otomes De Genius Y la verdad Es que esta opción Creo que se lleva la palma Lo siento Si fastidio Soy pesada Con el tema Pero Me ha hecho dolor Me ha hecho dolor Es que En serio Bueno Vamos a dejarlo aquí Porque esto es Palargo Si me pongo yo En plan Lokis Ya sabéis Que soy propensa A hacer Tozones Así que bueno Intentaré subir El siguiente capítulo Lo antes posible Y los finales Correspondientes Porque creo que no Que aún nos queda Historia Porque aún no se ha presentado Nowe Para advertir A Chaim Y soltarle algo En plan de Yo voy a proteger A Galega Si Voy a proteger A Gangalega A ti Que te den Tienes que decirlo Como hizo Eva Con Con Dos huevos Lo hizo Apareció y le dijo Mira No voy a ir contigo Antes iba Pero ahora ya no Ahora me gusta Gangalega Y la voy a proteger A muerte Es decir Que si mueres Me da igual La verdad es que Soy un poco cruel Pero es que a mi me siento así Pobre Eva Jo Tengo unas ganitas De ver su final Espero que valga la pena Pues bueno Pimpollis Moitísimas gracias Por ver Acompañarme Hermosísimos Pimpollis E de Ica logo